Fueron un poco arriesgadas, porque hablar de potencia, la Argentina potencia, en un país que está quebrado, re que está quebrado, yo llegué ayer, fui a cenar anoche, tuve que pagar con un fajo así de dinero, me hizo acordar a la Nicaragua de los años 80, o sea, bueno, ustedes que viven aquí lo conocen. Se nota la inflación al instante. Entonces, hablar en dos oportunidades de que hoy se inicia el camino hacia la Argentina potencia, me parece un poco arriesgado porque se lo van a tirar en la cara. En el momento en que le cueste o tenga las primeras dificultades en mejorar este país que está destrozado económicamente y moralmente, le van a tirar estas palabras en su contra. Entonces, me pareció, o sea, una buena estrategia el tratar de levantarle el ánimo a la gente, a decirles se acabó, palabras más, palabras menos, se acabó el kirchnerismo, se acabó este populismo desastroso que ha destruido a la Argentina, pero me parece un poquito arriesgado hablar de Argentina potencia, me parece un poco demasiado, como te decía recién, se lo pueden tirar en contra. Y yo creo que esto es, Nacho, un cambio de aire, por cierto, en América Latina. Yo creo que esto, o sea, en Argentina definitivamente el populismo se quedó sin gasolina. O sea, esto, el gobierno anterior, según algunos cálculos, o sea, gastó, bueno, el gobierno anterior, el gobierno que se va, gastó miles de millones de dólares, según algunos economistas, en esta campaña electoral, infundió una campaña del miedo, trató por todo y ganó un debate presidencial el actual ministro de Economía, Sergio Massa, en que el presidente electo fue muy mal preparado, todos los periodistas coincidieron en que ganó el candidato... Y sin embargo... Y sin embargo, arrasó en las urnas Milley. Yo te diría que esto va a ser un cambio de aire en América Latina porque veníamos de una marea rosa, ¿no? Los triunfos de Andrés Manuel López Obrador en México, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, Petro en Colombia, Lula en Brasil, ¿no? Y ahora vimos Ecuador y, más importante aún, Argentina. Entonces, yo no te diría que vino una marea diferente, pero vino una olita liberal. Quizás no una marea, pero una olita que definitivamente marca quizás el fin de un ciclo y el principio de otro y la esperanza de muchos, entre los que me encuentro, Nacho, es que no sea un cambio en populismo por otro. Que no sea un cambio en populismo de izquierda por un populismo de derecha. Ya me meto, por supuesto, con tu importante visión internacional, pero ¿cuánto crees que tendrán paciencia los votantes que han elegido a Milley de prestados? Es decir, que no es un núcleo duro, sino que justamente, como ven Marcaz, queriendo un cambio, dicen, bueno, te voy a acompañar, pero probablemente no te dé un cheque en blanco. Bueno, es una buena pregunta, Nacho, porque como tú bien lo dijiste antes, Milley no tiene una mayoría en el Congreso, no tiene una mayoría en diputados, no tiene una mayoría en senadores, no tiene gobernadores, no tiene un partido político. Él se proclama admirador de Trump y de Bolsonaro. Lo que no dice es que Trump tenía un partido político importante, uno de los dos partidos políticos de Estados Unidos, de estar suyo. Bolsonaro tendría a los militares. Milley no tiene nada, tiene a su hermana. Entonces, para mí, la prueba de fuego para ver si Argentina realmente se reconstruye y se convierte en el país que tiene que ser, con todo el talento que tiene, es si Milley va a poder escuchar a los demás, un poco dominar su personalidad, su soberbia, si querés, y construir los consensos para poder gobernar. El principal enemigo de Gabriel Milley no van a ser los que tú dices, el principal enemigo de Gabriel Milley va a ser Gabriel Milley, su personalidad. Si él realmente entiende que no puede gobernar solo, tiende puentes con Macri, con Patricia Bullrich, con varios otros espacios del centro y del centro derecha, y no se pelea con ellos en dos, tres meses, porque los van a necesitar por cuatro años, Argentina tiene una buena posibilidad de empezar a levantarse, como decía él. Ahora, si él piensa, yo gané, por algo será, mi sistema funciona, se las va a ver muy difíciles. Has tenido la posibilidad, Andrés, de entrevistar muchas veces al expresidente argentino Mauricio Macri, que hizo una jugada para muchos aquí en la Argentina, arriesgada, era a todo o nada, evidentemente fue a todo, y veremos, por supuesto, hay mucha duda, de qué tipo de apoyo le brindará a nivel gobernabilidad a partir de ahora. Conociéndolo, habiéndolo entrevistado, ¿qué ves aquí en estas primeras horas? Yo creo que Macri va a estar más que dispuesto sin haber hablado con él en las últimas horas, pero estoy más que convencido que él y todo su grupo van a querer apoyarlo y levantar este país. La gran pregunta es si Milei se va a dejar por esa posibilidad del que hablábamos recién. Yo lo entrevisté a Milei varias veces también. Y es un hombre que tiene una visión, o sea, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, lo ven en televisión todo el tiempo. El gran enemigo de Javier Milei podría ser él. Tiene una enorme oportunidad, una enorme oportunidad nacional e internacional, de convertirse en una figura mundial, digamos, del antipopulismo, si quieres, de hacer políticas sensatas que entiendan que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Ahora, si él va a ser un Trump, no lo va a lograr. ¡Gracias!